bueno luego de haber visto el uso del set y el map vamos a ver ahora un ejemplo un poco más completo donde integramos los métodos y utilizamos la clase set y la clase map de una manera mucho más organizado para esto para que se pueda entender estamos haciendo el escenario el siguiente una persona hablar una clase de personas donde lo hemos relacionado con vehículos a crear unas cuantas clases que tienen que ver con vehículos lo que queremos es que por cada persona tenía asignada una cantidad de vehículos x ok hemos creado una jerarquía de vehículos que hacer camión pueden ser el carro como lo estamos viendo aquí se lo vamos a mostrar para que puedan poder ver cómo es que está relacionada a cada una de esas clases veamos la clase de personas que ya no habíamos conocido tienen sus propiedades recuerda que nosotros de eso descubrimos el cual y el hasco para que sea una persona única y fácil de encontrar dentro de un mapa entonces también tenemos en nuestro escenario a nuestra clase abstracta vehículo que contará con esta propiedad de aire y nombre y color y esos elementos también el hasco del igual también lo sobrescribimos y la más clase que hemos agregado en nuestro escenario es camión la que simplemente instancia vehículo para tomar en los elementos del vehículo y claro lo mismo hace también tomando los elementos de vehículo para que con mucha facilidad podamos hacer el polimorfismo porque vamos a entrar a nuestra clase donde está la lógica de negocio donde entra en el proceso del map y el set ok aquí hemos creado una propiedad llamada de y esto es un map que queda muy bien esto recuerda que el mar que tenía en su forma genérica abro abro con 7 y cierro con 7 12 aquí en este ejemplo estoy utilizando mi llave como una persona un objeto personas vieron ahorita que utilizamos la llave como un string entero pero aquí no aquí ahora lo estamos utilizando el mismo objeto de persona para que vean que esto puede ser variado y como elemento yo lo estoy asociando a un arreglo de vehículo o sea para yo saber que esta persona x los vehículos que tiene y poder verlo si ya entendieron esto por eso que vieron ahí yo estoy poniendo el generic a la relic para que sea solamente de vehículos y no yo hubiese puesto a relic o vehículos o si fuera realmente un solo vehículo solamente yo pone vehículo pero como es una lista de vehículos lo pongo en una relic aquí en el consultor el consultor inicial hizo este mapa y aquí estoy creando el método agregar un temático me va a permitir agregar un elemento al mar como su estructura es más de la persona y la lista entonces lo hacemos y la persona y la lista aquí llamamos un método y se le especificamos así no que aquí tenemos también otro método que nos va a devolver una lista de vehículos de acuerdo a una persona nada también lo aquí utilizamos el método de para extraer el arreglis que tiene que ver con esa persona este método lo vamos a explicar ahora muy interesante recuerda que nosotros estuvimos viendo el los en su line en el vídeo tutorial pasado aquí yo lo que quiero que me muestre también de otra forma un listado de personas que no me lo devuelvo simplemente que me lo muestre he dado a un listado de vehículos no será un listado de vehículos dado una persona entonces ven llamó mi clase interna entry la volvía de un set para llamar este método para que realmente en esta variedad esté almacenado el que vale no se hace por eso para recorrer entre ni más la isabel qué valor mira qué interesante es este escenario que es mi en su en el que el que va a ser un objeto un objeto de tipo persona entonces aquí estoy comparando si el objeto actual la es igual al objeto que me están pasando si es este yo quiero que el value la que el value va a ser una lista de la una lista de vehículos me recorra este malo y así socialmente o sea depende la persona que pongan aquí entonces me va a traer la lista entonces una vez ya explicado cada una de esas definiciones de estos métodos vamos a ver la clase que nos pone ya en funcionamiento esto que estamos lo primero que hacemos es crear los objetos personas que estas personas lo estamos creando directamente pudieron haber venido de de una base de datos en la que normalmente así será pero para que vean el ejemplo un poquito más directo lo estamos haciendo de esta forma porque no estamos haciendo uso de ninguna base de datos aquí quedamos un objeto de nuestra clase más donde está la lógica de negocio de todos los métodos que hemos definido y explicado entonces luego de esto creamos algunos vehículos de la para asignarlo a una persona específica aquí tenemos nuestro vehículo de la de un carro honda rojo un carro honda verde esto lo a estos vehículos no se llama una a esa feliz y se lo asignamos a la persona y se dan cuenta aquí como instancia estamos creando en los retos que de la de médico entonces ya aquí con ese método ser vehículo que viene de esta clase de la m me va a permitir asignar ese listado de vehículos a esa persona entonces también creamos dos vehículos más y se lo asignamos a lo agregamos a una lista y se lo asignamos a la persona 2 entonces llamamos al método agregar recuerda que me puede agregar que es lo que acepta a la persona que se agrega en el mar y la lista como ustedes lo pueden apreciar aquí la misma lo hacemos con la persona 2 y todas las personas que quisiéramos agregar ahí entonces aquí esto es una demostración para ver que primeramente vamos a ver cómo cómo funciona funciona esto me mando a una lista de la es con esta lista yo puedo hacer lo que yo quiero por ejemplo lo pudiera hacer un forage de vehículo entonces no esto pudiéramos ahora recorrerlo vamos a ver el color queremos ver el color queremos ver el nombre verdad el nombre como se habrá una lista es una lista de vehículos y se va a comportar un tiempo de ejecución ponemos vehículos pero el vehículo que corresponda es el que va a hacer el vehículo por ejemplo aquí tenemos un camión aquí tenemos un carro depende que sea el vehículo es el objeto que va a traer ok entonces si ejecutamos podemos ver red mitsubishi green die hustle de acuerdo al vehículo 2 que eso lo que tiene si esto fuera el vehículo 1 o sea la persona 1 disculpa entonces ejecutamos esto en un red honda y green honda como esta especificada entonces mucho más fácil también podría ser para nosotros comentar esto si solamente hacemos el uso de este medio y no ahorramos de poner ese forage aquí mostrar la lista por persona como lo tenemos especificado acá ya explicamos entonces esconde la siguiente persona 1 entonces solamente nos va a traer los vehículos que están asignados a la persona 1 como si es a la persona 2 igual nos traerá los vehículos asignados a la persona 2 así que espero que hagan hagan entendido este ejemplo que pone en práctica todos los elementos de el set y el mapa así que nos veremos en el próximo video tutorial donde estaremos explicando las clases de utilidades y algunos métodos importantes de la colección hasta la próxima 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 Gracias por ver el video.